Gael Gael Ya hay una gripa que se vayan para atras Corazones que te hace tu tía A donde vas vas a chocar Gael vente 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 No, no choquen. Gael. 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 No, ya me lo le empujé. Desatorado de ahí. ¡Uy! ¡Venga, él! ¡Venga, él! ¡Venga, él me suelta de ahí puede estarlo! ¡Venga, él me suelta! ¡Venga, él me suelta! ¡Venga, él me suelta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, él me suelta!